A ver, yo creo que no debemos mezclar los temas. En primer lugar existe lo que se llama la presunción de inocencia. Partamos por eso y yo creo que ese es uno de los bienes más superiores que existen en toda República. Ahora, más allá de eso, efectivamente es un riesgo para la seguridad nacional que una persona que está en esa posición de influencia tenga contactos hacia una persona que está imputada y de hecho presa por este tipo de delitos. Ahora, ¿por qué no retrocedemos y vemos la pintura desde un poco más de lejos? Porque resulta que nosotros tenemos tres narco repúblicas en Latinoamérica. Tenemos México, Venezuela, Bolivia. Los tres son aliados políticos de un sector político en este país que por lo demás tiene contactos con las FARC o ha tenido contactos con las FARC. Un partido de gobierno en este momento y existen las pruebas digitales, las entregó en su momento la Fiscalía Colombiana, tuvo permanente contacto con las FARC, que es una organización narcoterrorista. ¿Qué partido es? El Partido Comunista de Chile, a través de Lautaro Carmona y el señor Guillermo Teleno. Y están ahí, están ahí los correos electrónicos todavía en la radio www. Entonces, ¿cuál es el peligro que nosotros estamos corriendo? No solamente por el tema de la señora Lucía Dama. Estamos corriendo el peligro de que a través de ciertas organizaciones políticas, no solamente de izquierda por lo demás, ojo, porque esta cuestión permea todos los sectores de la sociedad, se nos esté instalando en las palancas de poder, en el poder judicial, en el poder político, ¿por qué no decirlo? En el poder legislativo. En el poder ejecutivo, en el máximo, perdón, solo paréntesis, pero en el máximo, o sea, en la moneda misma. A lo que voy es que cuando a mí me dicen que encontraron un auto con 40 armas, 3 kilos de cocaína, y el juez deja libre a la gente porque es que resulta que no existía suficiente razón para revisar el auto, yo honestamente empiezo a decir, no sabes qué más, nosotros tenemos un problema que es mucho más amplio. Y entre otras cosas, uno de los problemas que realmente tenemos es que, por ejemplo, los jueces o el poder judicial no siempre persigue a los políticos cuando es políticamente inconveniente. Y hay que hacerlo. Todo esto es un tremendo problema que tenemos y que puede significar un tremendo daño a nuestra economía. Nosotros somos calificados como narco república en un futuro próximo y se nos acabaron los tratados de libre comercio. Se nos acabaron las exportaciones de productos tradicionales, de productos legales. Eso podría significar un tremendo impacto en nuestro país. Y honestamente, para cerrar este punto, cuando tú tienes un país donde se lavan, de acuerdo con el Banco Mundial, más de 12 mil millones de dólares anuales en plata de la droga, entonces tú tienes un problema sistémico, más allá de lo que es el tema judicial.